Para el siguiente costelito os voy a preparar un vodka que tengo macerado con hinojo de mar. Bastante potente de sabor. Y bueno, a este costelito le ponemos un sirope de jengibre. Después le ponemos lo que es el alga fitocianina, es un alga de color azulado, rojizo, que bueno, lo que va a simular pues es eso, ¿no? Que estamos dentro del océano, es un alga que no tiene mucho sabor, pero sí es cierto que tiene una salinidad bastante pronunciada. Le ponemos un toquecito no alcohólico dentro del corte, en este caso es zumo de naranja natural. Terminar de decorarlo, una decoración muy simple con un toque de naranja seca y ya lo que queda es disfrutarlo.